Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla bla bla. Producciones José Guillén, producciones Richard Coa, el dúo perfecto. Está mezclando DJ José, el más creativo de Guayana. Otra noche, otra, ay que yo no te boté, esa noche contigo la pagué. Dale Guaya. Aquí está. Reggaetón. 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 Tronte el consul, guarda la corta Hoy hay sandunga, vamos en para Vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebula, deja una en la cintura, tú sabes Siempre la tiran al desparándola A los 24, dando vueltas en la cádila Por si rebulean, cuatro cortas champoneadas Ella se queda con la disco entera Antes de rockera, ahora es rapera Baila, bella sandunguera Con tu miñata abajo, morena La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se sacala con su plata, baila Pero el fin de semana vamos a embumbear Mujeres, bailes, los hombres, los guayes Mujeres, bailes, los chiquarios La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se sacala con su plata, baila Realmente el fin de semana vamos a embumbear Mujeres, bailes, los hombres Bailes, mujeres, bailes Los chiquarios, los hombres Eo, eo, ea, 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 ea Hasta abajo bailo, ea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera Eo, eo, ea, ea, ea Hasta abajo bailo, ea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera DJ José El más creativo de Guayana Entonces, quieto, ven esperando Y ayer estoy cano Y yo estoy un mal de Dios sano Pues claro Ya se puede costar caro No paro Su ruca zumba a acabar Dime cómo te gusta Perderás como quieras Soy el mejor en la ruidera El abayarte los tiende botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua mansa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pipo abajo Que es la última La paga es que no voy a mencionarte Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce Abayarteando Pa' que la casa cose Tengo cartero pa' tener 12 Con mi pique, con Mozambique Procedido pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento Por eso ando Espanecido, apambichao Que me bailen bien pillao, guayao Que la valla el dementao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando Esa es buena Bañate con Azucena, la orilla es río Oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa tengo que darte Lo mío es punto y aparte Para no ver, para que se lo doy Producciones José Guillén Para no ver, para que se lo doy Producciones Richard Coa Esta noche contigo la pasé bien El club perfecto Te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Te devorí Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista A la que te ponga Ella a la vista Para la serficea Uno me surrita Que se es maliciosa Yo que la planté Como una diosa Me engañó Y ahora me llama Como loca Presea Dale Presea Si ya no estamos Juntos La mujer me gartea Mami Presea Dale Presea No dejes pa' mañana No dejes que te lo llevo Para Presea Dale Presea Ahora tú me gusta Porque otra me desea Si esa noche contigo La pasé bien Pero ya me seré Que te debes a alguien Y tú Fallaste Pero Dale Y tú Fallaste Pero Es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Presea Dale Presea Si ya no estamos Juntos La mujer me gartea Mami Presea Dale Presea Que pocos son los De mucha india En la aldea Dale Presea Dale Presea No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Presea Dale Presea Ahora tú te levantas Porque otra me desea Dile Toma de mambo Pa' que mi gana Prenda loco Poder Toma de mambo Pa' que mi gana Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Turo Mamita yo sé Que tú no tienes Me vas a gritar Turo Lo que me gusta Es que tú te dejas llevar Turo Todo lo que tienes Ella sale a vacilar Turo Mi gata no pareja ¿Por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde mi país De marquesina Se acicada La tapa de esquina Luce tan bien Que hasta la sombra Le combina Asesina Me domina Angue en carro Procutora y limusina Llega su tanque De adrenalina Cuando escucha El rejetón De la cocina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy Los mejores Los mejores En la pista Nos llaman Los matadores Pasa que cualquiera Se enamore Cuando bailas A ritmo De los tambores Esto va Para la gata De dos colores Para las mayores Para las menores Para las que son Más zorras Que los cazadores Para las mujeres Que nos apagan Sus motores Producción 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 Cova Dile que bailando Te conocí Producción Dile que no lo quiere ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quiere ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quiere ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que subiste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ella el no O que mi alma el fuego de la pasión Ya no le mienta a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone Suena malandrito Porque tú llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que era Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Producción es José Guillem Producción es Richard Coa Yo soy el más que tú quisiera Que tu cuerpo aplaste con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Las más monstruos que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Pulipante Sabastea Cachea Pero que también pichea La cuerfea Esa si no fantamea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira tririris Andunga pa' la liris Amor de aquí pa' ti Mami Pachata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponertele la china Oye Si las más putas Son las más finas Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Producciones José Guillén Producciones Richard Coa El dúo perfecto Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que te doy yo Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me vale el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Vuela mejor, nena Que estás muy salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Anda bajo dale Que nos vamos pa' la isla hermana Sandojamos como tigre Ven y la dominicana Hace tiempo que tengo gana La bumba no es puta gana Juga más buena Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica Repartir Perro limpín, morena Tal, porque vinimos a Parisial Y nos va a dormir 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 Vinimos a Parisial Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Está mezclando DJ José El más creativo de Guayana El más creativo de Guayana Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando 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 Y de ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam Bailando La toque Y de ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam Se le marca el poti de victoria Demonia Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Supersónica Mónica Mónica Tú eres la mujer Mónica Mónica La abeja atómica Electrónica Mónica Mónica Bailando Bailando La toque Y de ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam Bailando La toque Y de ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam A ti es de mami Morena A mí te encanta la rumba Tú lo que quieres Rumi o tumba Si eres brava No se funda Tú lo que quieres Toma y el flor que tumba En las noches Coma y llego su compa El que le va a darle Rai Y morderle mentai Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito ¿Quién? Quiero sentir Dame un cantito DJ DJ José Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando La toque Y de ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam Bailando La toque Y de ella se dejó Y me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam Pa'l mundo For the world Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Casi Bailar Bebé No sabe No sabe que se me enfrenta La pobre La pobre Ser un choque Tiene un choque Y de ella se le iba a cerrar A mí A A mí ¿Qué te haré subir al cielo? Bajar y besar en el mismo infierno Lo que será tu color es eterno Tú tan caliente y yo tan impierno Tú que fuiste presa en las fácil horas Tú te libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche 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 Producciones Richard Coa Producciones José Guillén Reggaetón 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 DJ José Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices los almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nunca hacía una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y ya el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión DJ José El más creativo de Guayana Casina Bebé Mi gente de Puerto Rico Producciones José Guillermo Producciones Richard Coa El dúo perfecto Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer Sale con tu mujer ¿Qué? Sale con tu mujer Sale con tu mujer Sale con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Suele malandrito Tú también los odio a los dos Que yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salta la pieta 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 Salta la pieta